Soy ganadera a título principal, llevo como 14 años con esta pequeña explotación de Asturiana de los Valles. Es una ganadería ancestral por más de cuatro siglos interrumpidamente y bueno, mantengo esta profesión y espero que mis hijos sigan mis pasos, porque no me gustaría que una historia tan ancestral se acabase en mí. A mí lo que me hace trabajar es los papeles, la burocracia que llevan, pero estar con ellas es mi felicidad, yo soy feliz con mis animales. Yo aquí ahora soy dueña, mando yo y disfruto, puedo traer a mis hijos, mis hijos disfrutan de los animales, tienen otra calidad de vida. Pues recibir el premio nacional para mí, bueno, fue algo que no esperaba, no contaba con ello, muchísima ilusión, a día de hoy todavía veo la gala y me emociono muchísimo. Mira, pues me supuso que abrí muchísimas puertas, pude dar muchísima voz a muchísimas mujeres rurales, realmente ahí fue cuando pusieron en valor todo, nuestra cultura, nuestra tradición, entonces ahí ya vi que sí que realmente la historia que estaba manteniendo, pues que tenía una importancia seria, entonces ahora pues desde ahí yo creo que decidí seguir con más ganas, con más ilusión y emprender pues muchas más cosas.